Tiene tiempo. Porfirio Muñoz Ledo advierte que por la vía judicial impugnará el triunfo de Mario Delgado como presidente nacional de Morena. ¿Cómo la ve? Pues otro, ¿no? Que se une ahí a la falta de entendimiento, creo yo, de cómo son los procesos democráticos en los países. Hemos demostrado con toda claridad, el público ciudadano, obradurista, ha demostrado con toda claridad que prefiere a Mario Delgado. Ganó con casi 20 puntos las encuestas. Creo que la gente entendió bien el mensaje de lo que podía implicar en la presidencia una persona como Porfirio Muñoz Ledo, que en estas épocas ya francamente no está demostrando que tenga claridad política, sino lo contrario. Nosotros hemos sido muy agradecidos. El compañero Mario Delgado, hoy presidente de Morena, es un hombre que entiende muy bien la política. Le pidió públicamente a Porfirio que se integrara en un consejo consultivo para poder seguir caminando juntos en una alianza en favor de Morena y de la Cuarta Transformación. Y bueno, ahí está la respuesta de Porfirio. Pues yo creo que más claro ni el agua, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Más claro ni el agua. Tenemos un político de primera investidura, como lo es Mario Delgado, que dice, aliémonos, vamos a trabajar juntos, forma parte de un consejo consultivo y un político, pues, que está diciendo exactamente lo contrario, ¿no? Creo que Muñoz Ledo, mira, no seas cuanto lamento que al final, porque sin duda, pues, 86 años no son pocos, y menos en estos tiempos de pandemia, que el final de una vida política como la de Porfirio Muñoz Ledo se esté dibujando con estas cosas que, pues, no lo dignifican, me parece a mí, tampoco le dan los atributos que algunos a lo mejor habíamos pensado que tenía. Yo me acordé el otro día, una mañana, de cuando se cayó aquella estatua, se tiró, ¿te acuerdas? En uno de los países del este, una estatua de un gran, de uno que consideraron un gran presidente y acabó, y acabó en el suelo, ¿no? Y, pues, es muy triste que esas cosas pasen y que no, los, algunos políticos no tengan claridad sobre, sobre cómo terminar su historia política. Eso es lo que pienso de. Y para cerrar. Y por fin. Y por fin. Y por fin.